A ver, espera, vamos a probar el DLS, güey, me vale... Ah, güey, si no conozco la historia de su puta... Ah, me vale ver... Para eso me costó 300 pesos, me vale un kilo de ver... A ver, járámela a ver, sí... Ah, así, así... Eh, cariño, cariño, eh... No, no, no... ¿Qué le hicieron a mi muchacha, güey? No... ¿Qué le hicieron a mi chica, güey? A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¡Apúrate! ¡Ah, güey, o la... ¡Ah, güey! ¿Qué hay aquí, güey? Está muy bien la máscara, está muy bien, güey. Está muy bien, güey. A ver... A ver... ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ah, güey! ¡Así nomás, viejo, güey! Mira, yo no me estoy siguiendo para enfrente, güey. Es lo único que estoy haciendo, la verdad, güey. No te dejes la máscara. Por mucho tiempo ahí partí un conejo azul, güey. ¿Cómo que un conejo azul, güey? O sea, no me tengo... A ver, hijo de tu... Ven a la ver... Yo no sé, tengo miedo, hijo de tu madre. ¡Guay, un conejo apareció a Vanessa y te... Y si te quedas mucho tiempo usando la máscara, bien, y te da un esquema y te saca la máscara, güey. ¡Veta la ver! A ver, ¿cuánto tiempo el conejo azul aparece después, güey? ¡Con cuándo me voy a chaquetear! ¡Tranquilo, viejo, la ver! ¡Ah, cállate! ¡Ah, me van de verga! ¡Ánimo a la verga! A ver, espérate. No te pases de verga. Gracias por la azul. ¿Por qué no puedo, güey? ¡Pérate! ¡Ahí está, Godway! ¿Y esto? ¡No, vete a la verga! A ver, ¿qué tengo que hacer aquí, güey? ¿Aquí qué tengo que hacer? Sigue el rastro. ¡El cable! O sea, tengo que... Tengo que seguir el cable. Los cables del suelo, güey. ¡Esta madre! ¡Vete a la verga! ¡Ah, mira, ahí está! ¡No, güey! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡No! ¡No! Desactiva el nodo, güey. ¿Qué es esa mamada, güey? A ver, mira. Tengo miedo porque me dijeron que iba a venir un pinche conejo, güey. El azul, güey. Por mí, güey. ¿Pero cuánto tiempo tengo que tener, güey? Él viene después de desactivar el nodo, güey. Él viene... ¡Ah! ¡Qué idea! Después... ¡Pedanto de fierro! A ver, ya me ha cagado, ya me ha cagado, güey. A ver, los tengo que conectar, ¿no? A ver, ¿qué tengo que conectar? Conecta los hologramas que coincidan. Ten cuidado, no te cruces las líneas. ¡Oh, no! ¡Borrar! ¡Chingada madre, güey! ¡Espérate! ¡Vamos, viejo! ¡A la vera! A ver, ¿ok? No tengo la máscara, ¿no? Sí, sí la tenía puesta, güey. A ver. A ver, aquí todo va todo bien. Vamos bien, vamos bien, ¿no? ¡Cuán programador, güey! ¡Cállese a la vera! ¿Cuán normal que me guste mi abuelo? ¡Es para mi hermano! ¡Es que hay un abuelo! ¡Oh, no, hermano! ¡Tú pende! Ahora sí te aparece el conejo. Pues que venga y me aparezca y me la... ¡Chú! A ver. ¡No las quitamos, güey! ¡No las quitamos, güey! ¡Hay que quitarlo, güey! ¡Es aquí! ¡Hay que hacerlo! ¡Quítatela! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Cálletela, ver! ¡Tienes que ganar esta p***, güey! ¡Lo tengo que desactivar, güey! ¡Ah, malay! ¡Ojalá me esté mintiendo a la verga! ¡Ah! 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 A ver, Juan, estate aquí, tranquilo, conejo, pero es después de una que termines ese nodo, wey Ah, gracias por decirme, a la verga Qué asco que haya metido eso, eh, la neta, viejo A ver, voy a hacer un putiza, wey Va, chao Ese era el conejo, wey Ese era el conejo No, no, esas mamares, wey No mames, wey, esa mamada, ¿qué, wey? No era el perro, wey, ¿qué es esa cochinada, mamá? Espérate, no la uses por mucho tiempo, wey Wey, ¿puedo qué, wey? Me decepcione, wey ¿Qué pudo tocar, wey? El conejo aparece durante todo el juego, wey No, ve Gracias, cabrón Oh, qué humilde el robot, viejo Me hizo la subida, carnal No mames, wey No confía en el Gregory, wey No confío, wey, yo tampoco confío en el Gregory, wey La neta, wey No confío, wey Corre, niña, pendeja Mmm, ¿qué es esto? Pa' guardar, dime qué es pa' guardar, wey Métala, a ver El conejo aparece cuando estás mucho con la máscara Y él no es el que te mata Llama a los animatronicos para que ellos vayan Y te maten ¿Qué suena, wey? A ver, vamos a ver Este es hasta el fondo Y pues está muy A la vez ¡Súbete! A ver Ahí está Ten cuidado, wey No te preocupes, viejo Siempre voy a tener prendida la linterna, wey A ver Dura 38 horas, wey Vétala, como que 38 horas, wey ¡Uy, cabrón! Vétala, a ver Se atoró ahí el p***, ¿no? ¡Hola, p***! Me cague, wey Pensé que sí iba a salir, wey Prende las luces, wey Vétala, a ver ¡Hola, p***! Está bien, p*** Es el mono, wey A ver, mira ¡Wey! ¡Ja, ja, 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 ja! P*** y correjo, p*** ¡Va a libera! Ah, no Ahí está ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer, wey? A ver No sé Genial, a la ver ¡No sirve, wey! Mira, hijo de tu p*** Yo también me sé reír así, wey ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perro mal nacido, wey! ¡No, la linterna no! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver La uso con la luz, wey Y es bueno Entonces no me tengo que preocupar, wey Es el sol, wey ¡Hija de! ¡No, pobrecito, wey! ¡Ah, cabrón! ¿Cómo vuela, wey? ¡No, wey! ¡Pobrecito, wey! ¿Qué tengo que hacer aquí, wey? ¡Luna y sol! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Chico, nejo pende... Venía, venía, wey, venía, wey, venía, 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 venía ¡Ah, ya lo hice! ¡Ah, huevo, wey! ¡No mames! ¡God, wey! ¿Y esta mamá qué? ¿Puedo pasar? ¡Ah, huevo! ¡No mames, wey! ¡Vamos a la p***, viejo, wey! ¡Me vas a perder, la verdad! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡No me preocupo! ¡No me está buscando, eh! ¡No hay pedo, wey! ¡No hay pedo, wey! ¡Shh! ¡Ahí está, listo a la ver... ¡Oh, no, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no me la puedo quitar, wey! ¡Ah, es por aquí, wey! ¡No, qué p***o! ¡No, ni de p***o, wey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver, wey! ¡Te dijo gracias, wey! ¡Respondele, wey! ¡Gracias a la ver... Gracias por ver el video.